En su contra hay una orden de captura con fines de extradición que es requerido por una corte de los Estados Unidos de América por los delitos de concierto para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla de sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causas razonables para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos. Cargo 2. Fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causas razonables para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos. El hecho que se le atribuye y motive su captura y el funcionario que le ordenó, en este caso la orden judicial que le acabo de poner en conocimiento el derecho a indicar a la persona a quien se va a comunicar su aprehensión, el derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad el derecho que tiene a designar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible de no poder hacerlo el sistema nacional de defensoría pública proveerá su defensa. ¿Entendió su derecho, señor? ¿Eso? ¿Entendió su derecho, señor? ¡M�� полante! ¡Muf sieguide! ¡Muf sieguide! ¡Muf sieguide! ¡Muf sieguide! ¡Muf i sandstorm! Hola 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 Mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.